Y están ahí, veo a Chumina, Juan Carlos y Franchelín. ¿Qué pasó? Hola señor, ¿cómo está? ¿Qué haces ahí, Juan Carlos? Pues nada, me dijeron que necesitaban un voluntario, que se podía pasar y alguna maldad me quieren hacer. No, 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 Chumina y Franchelín son incapaces. Tienen un show montado que es tranquilo, ecuánime y sereno. ¿Sí, Chumina? Yo no soy Chumina, señor, soy Fabiola. Fabiola Chumina. Fabiola Chumina. A ver, dime. Vamos a hacer una magia. Un micrófono a Franchelín, por favor. Vamos a hacer una magia, este, Juan Carlos, maldito, siéntate, por favor. A ver. ¿De qué se trata esto? Franchelín, dale el micrófono a Franchelín, por favor. Muchas gracias, señor. Mire, esta magia, yo la aprendí en una conferencia de magos, que agarró un caballero y pasó a un voluntario. Y su muñequito, como que tengo aquí, y agarró una aguja, más o menos como esta, y le picó aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? No tiene nada. A ver, a ver, Juan Carlos, siéntate y explícame. No, no, yo, de verdad. Porque no tiene nada. Juan Carlos, siéntate, explícame, ¿cómo va? A ver. No, no, ya, ya estuvo. A ver. Siéntate, siéntate, siéntate. A ver, Franchelín. Eso es magia vudú. No, es que sí pica aquí. Siéntate, 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 hombre, tranquilo. Por Dios santo, no hice nada. Me vuelve a picar. Te lo juro que no me piqué. Me vuelve a picar. A ver, Franchelín. A ver, quítale el micrófono, Fabiola. Le juro que nada más yo le agarré la aguja y le piqué aquí. Gracias. Muy amable. Le retiro de que todo sea por los niños. Soy payaso. Ay, qué horror, qué barbaridad. Este, no quieren venir a sentarse aquí en la sillita. Está comodísima, ¿eh? A ver, Fabi. Por favor. Por favor. Fabi, ándale. Yo ya hice lo de aquí. Hazlo por los niños. Anda, siéntate. Es que tiene bastillitos. A ver, Fabi. Te lo juro que yo no voy a hacer nada, mira. Es para que... Mira, nada más este muñequito, mira. Este trapo, mira. Fabi, mira. Es Magia Voodoo. Nada más le pico aquí. ¿Qué pasó? Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Lleva a ver.